Hola que tal, como están? Bienvenidos, mi nombre es Manuel Mane Ramírez y me da muchísimo gusto darles la cordial bienvenida como cada lunes a este canal que se llama Aprende a Tocar la Batería aquí en la plataforma de YouTube. Espero no ser tan agresivo con el título que puse a este video que se llama ¿Por qué nadie te dice esto? ¿Cómo se construye una canción? Y definitivamente una de las cosas más importantes y fundamentales que tiene que tener un músico es saber construir una canción. ¿Para qué nos va a saber construir una canción? Pues va a ser muy simple y muy fácil, nos va a ahorrar muchos problemas a la hora de la ejecución no vamos a estar adivinando. La construcción de una canción va a depender de la duración de la canción pero en general vamos a estructurar la construcción de una canción de su forma más elemental, más simple para lo cual una de las cosas importantes es, tienes que sí o sí saber marcar los compases los compases son fundamentales, entenderlos para la ejecución de cualquier canción en cualquier instrumento porque cada una de las partes tiene cierta medida, ciertos compases así es que lo importante es comprender en qué compás está primero la canción compás de cuatro cuartos, de tres cuartos, de dos cuartos un compás compuesto de seis octavos, nueve octavos un compás irregular de cinco cuartos o siete cuartos entre una gran cantidad de compases ¿Para qué me sirve marcar el compás de cuatro cuartos? Un, dos, tres, cuatro pues me sirve para saber en qué tiempo vamos a meter un adorno, una armonía, un remate, una melodía para eso nos va a servir el compás el compás también nos va a servir para saber la duración de la parte que vamos a tocar bueno pues la intro como ya lo mencioné es la primera parte de la canción y establece principalmente los elementos de la música que van a tener como en qué tono está o qué armonías va a utilizar el ritmo que se va a utilizar y bueno pues prepara a los oyentes si va a ser una música alegre, triste, bailable una música para relajarse existen diferentes estilos de música como aparece en pantalla vamos a ver la construcción de una canción y ahí dice intro generalmente la intro en las canciones o en la mayoría de las canciones empieza la intro con música y va a depender de la duración de la canción cuántos compases puede tener existen canciones baladas que pueden tener cuatro compases otras pueden tener ocho compases unas canciones más largas pueden tener 16 compases de intro así es que tú vas a aprender a marcar pues los compases de la intro por medio del compás a que les corresponda en esta ocasión la construcción de una canción en el intro estamos tocando un compás de cuatro cuartos y vamos a figurarnos una canción simple y sencilla sin mucha dificultad en la cuestión rítmica para tocar así es que como aparece en la pantalla la intro del ejemplo que estoy dando consta de cuatro compases más la repetición entonces hacen un total de ocho compases lo vamos a tocar en el platillo y quiero que vayas memorizando las partes porque de eso se trata cuando vamos a tocar una canción saber las partes bien definidas como las vamos a tocar así es que la intro sonará ocho compases un más, dos, tres, cuatro, 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 cinco, seis, siete, ocho ya tocamos los ocho compases de nuestra intro quiero que pongas atención porque esta canción imaginaria empieza la batería en el platillo right vamos a ver la siguiente parte de la construcción de una canción y nos vamos a referir al verse al verso o también a la voz también podemos llamarle frase uno, frase dos va a tener varias denominaciones pero el verso o el verso va a ser importante entenderlo y generalmente vamos a utilizar frases de ocho compases y que es el verso es donde ocurre la historia de la canción si habla del sentimiento del amor hacia una mujer si habla de la alegría si habla de la nostalgia si habla de que extraño algo si habla de la invitación a divertirse y bailar y pasarla bien si habla de la rebeldía, de la sociedad eso va a depender de cada canción así es que ese es el verso tiene generalmente armonía tiene generalmente ritmo y el ritmo generalmente vamos a estructurarlo los bateristas cuando empieza la voz vamos a intentar tocar menos fuerte que la intro y podemos hacer variación de ritmos no necesariamente cuando vamos a tocar un verso vamos a intentar no estorbarle a la voz ni a los que están haciendo melodía vamos a intentar tocar un ritmo sólido en el tiempo pero sin tanta complicación todo va a depender de la canción cuando me refiero a la complicación es no meter tantos remates no meter tantos adornos en los platillos no estar haciendo cosas innecesarias porque una de las cosas importantes en la construcción de una canción es que se escuche agradable al oído de los que van a estar pues ahora sí que escuchando la canción que suene agradable para ellos para que pues la traigan en su playlist o apoyen a esa canción así es que en esta ocasión el verso voy a hacer el cambio de ritmo vamos a tocar como aparece aquí en la pantalla cuatro compases y las barras de repetición que van a ser un total de ocho compases y como cambiamos el ritmo ahora en vez de tocarlo en el platillo vamos a regresar al platillo hi-hat, charles o contratiempos y bueno pues como ya hemos visto en este canal hemos visto dinámica donde tocar con la punta de la baqueta con el shoulder de la baqueta con el cuerpo las intensidades de fuerza yo generalmente cuando no conozco la canción y voy a tocar así por primera vez con algún grupo y no conozco su música siempre acostumbro no tocar tan fuerte ya que la entiendo podría aumentar la intensidad así es que vamos a tocar el verso que imaginariamente de esta canción consta de ocho compases el verso, la voz o la frase voz uno, voz dos puede tener una canción diferentes versos verso uno, verso dos, verso tres, verso cuatro dependiendo que tan larga sea la canción así es que vamos a tocar el verso un más, dos, más, tres, más, cuatro, más dos tres cuatro cinco seis siete ocho y ya tocamos el verso de la canción como te menciono va a depender el estilo de la canción si es música rock si es metal si es soft rock si es una cumbia si es una salsa si es una ranchera si es un mambo un danzón un cha-cha-cha un beguín un reggaetón va a depender así es que bueno esa fue la parte del verso pueden haber canciones que tienen varios versos como ya te mencioné y vamos a la siguiente parte como aparece aquí en la pantalla la siguiente parte es el coro o chorus y que es el coro de la canción bueno generalmente es el clima de la canción y pues es donde se repite la frase más melódica de las letras y el baterista por obligación tiene que tocar un poco más fuerte o atacar más fuerte el ritmo en la dinámica de volumen de tocar como aparece aquí en la pantalla yo para tocar esta parte del coro de nuestra canción imaginaria de construcción de una canción voy a tocar los contratiempos hi-hat o charles a medio abrir y en otros videos ya he explicado por qué se toca a medio abrir así es que esa ruedita que aparece arriba del hi-hat charles o contratiempos con un palito atravesado indica que vamos a tocar los contratiempos a medio abrir y esto suena así un más dos más tres más cuatro más bueno pues ahí estuvo la parte del coro y bueno pues a continuación vamos a al puente o el bridge generalmente el puente en una canción muy comercial que dure dos minutos y medio tres minutos se va a repetir la intro en el bridge o en el puente es la mitad de la canción y generalmente lleva lo mismo todo va a depender como el arreglista hizo la canción y de repente va a requerir que la armonía sea más larga más corta no se queda preciso en el tiempo del compás si entra un compás de amalgama en dos cuartos tres cuartos o cinco cuartos para hacer el arreglo de la armonía y la canción nos quede precisa entonces de repente pues el puente va a sonar generalmente igual que la misma melodía y en algunas ocasiones tiene muy ligera variación y que es lo que hay que hacer cuando vamos a tocar el puente pues vamos a tocar exactamente igual el puente que como al principio lo hicimos pero con alguna variación de repente si vemos que atacan más fuerte las melodías pues nosotros cuando hagamos el ataque de intensidad o de fuerza pues lo hacemos un poquito más fuerte así es que vamos a tocar este puente exactamente igual como se hizo la intro esto dice así un más dos más tres más cuatro más así es que hasta ahí ya llevamos la mitad de la canción posteriormente como aparece en esta construcción de una canción dice introverso y coro significa que se vuelven a repetir las partes no necesariamente en el mismo orden pero la mayoría de las canciones lo repiten en el mismo orden cuando una canción porque hay canciones que se escriben solamente para completar un álbum o hay canciones que se realizan y se graban porque tiene una frase muy repetitiva y no hay mucha letra entonces se empieza a abusar de verso uno verso dos coro verso uno coro verso uno coro y así así es que se volviera a repetir no son las únicas partes de la construcción de una canción pueden también venir los solos pueden venir los precoros y también pueden venir pues en la música tropical los mambos pueden venir los alibiton en las partes en el jazz cuando estamos tocando hay una parte que es al gusto que tocan alibiton y el músico pues se desenvuelve hasta que hace la marcación y volvemos a entrar al tema o al intro así es que ahora vamos a pasar al final de la canción que se llama otro coda o final así es que también cuando nos dicen vamos al final se están refiriendo a la última parte de la canción o la coda para llegar al final en esta ocasión como están viendo estamos tocando la coda o el final de esta canción imaginaria de la construcción de una canción como si fuera el intro o como si fuera el puente así es que vamos a tocar los ocho compases y vamos a terminar un dos más tres más cuatro más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho ahora tú te vas a despertar preguntando y los remates bueno generalmente los remates tienen una función fundamental importante no es tocarlos porque a mí se me antoja tocarlos yo como saben algunos de ustedes que me conocen bien soy músico de sesión entonces la mayor parte de las grabaciones que he hecho son en alguna ocasión canciones muy simples donde se requiere nada más un remate que sirve de preparación para el cambio de la armonía para el cambio de la melodía para el cambio pues del del verso al coro del coro al puente del puente a la salida es como se van a utilizar los remates y cuando hay que meterlo pues dependiendo como está la construcción de la canción en este caso como está construida por frases de ocho compases pues cada ocho compases tendría que meter un remate como preparación y no necesariamente en los tambores un remate lo podemos hacer con los platillos por ejemplo uno seis siete ocho uno así es que hice ese adorno en los platillos en el compás número ocho para entrar al verso me brinqué del compás uno al seis al siete y al ocho para que tengan una idea no se haga tan largo este video así es que la construcción de la canción es fundamental importante y para qué te va a servir entender la construcción de una canción primero como te digo el compás va a ser fundamental importante que lo sepas marcar y que sepas las oscilaciones compás de cuatro cuartos un dos tres cuatro compás de tres cuartos un dos tres compás de dos cuartos un dos compás de cinco cuartos un dos tres cuatro cinco compás de seis cuartos un dos tres cuatro cinco seis y podría estar haciendo una gran cantidad de compases y para qué te sirve mover las manos así pues nos va a identificar las partes precisas de algún cambio generalmente cuando tocamos la batería en el jazz hacemos muchos apoyos para la armonía o para las melodías que no necesariamente se tocan en el tiempo uno puede ser en el tiempo dos más en el tiempo tres en el tiempo tres más este así es que por eso es importante saber contar y saber en qué parte del compás estás tocando no tocar nada más por emoción cuando uno aprende a leer música y a descifrar un papel en la construcción de una canción sabemos los tiempos y cuándo hay que hacerlo posteriormente ya que sabes la construcción de la canción si vas a componer una canción tuya entonces empiezas a hacer el arreglo qué ritmo vas a tocar qué remates vas a utilizar qué tipo de platillos vas a utilizar qué tipo de tarola qué tipo de tambores etcétera y cuando vas a sacar una canción que te encargaron los muchachos de la banda con la que toques pues te dijeron hay que sacar la canción X del artista fulano de tal pues esta es la forma de sacarlas primero vas a entender en qué compás está vas a contar cuántos compases son de la intro pueden ser cuatro pueden ser seis pueden ser ocho pueden ser dieciséis por supuesto puede terminar en non en cinco y en nueve en las clases que yo doy explico por qué la construcción de las canciones porque cuando estudias composición vemos periodos de cuatro compases frases de ocho compases y melodías de dieciséis compases y entendemos cómo es la estructuración de la melodía de la armonía y del ritmo así es que para sacar una canción primero entienden qué compás está y cuentan los compases de la intro posteriormente cuentan los compases del verso o de la frase o de la voz y si esa canción tiene un coro generalmente el coro es cuando hay dos voces humanas o no necesariamente dos voces humanas cuando le llaman primera y segunda de dos voces puede ser una voz humana y algún instrumento que le va haciendo la segunda voz a esa voz ya sea armonizando haciendo estacatos haciendo otro tipo de cosas así es que cuentas también el verso cuántos compases te fijas en dónde está el remate tienes que contarlo posteriormente si la canción tiene coro pues entonces vamos a desarrollarlo perfectamente así hasta llegar al puente repetir toda la canción y llegar al final de la canción es muy simple comprender la construcción de una canción nada más que necesitas saber definir las partes que son de esa canción para que tengas éxito así es que me da mucho gusto darles la cordial bienvenida este lunes deseando que tengan un excelente inicio de semana si te gustó este video por favor manita para arriba si tienes una pregunta hazmela en mi facebook en el inbox esas son las que contesto más generalmente las preguntas que me llegan a hacer por youtube como no tengo mucha oportunidad de revisar youtube pues este no las contesto pero si lo hacen en inbox me tardo un poquito pero las contesto y usted que me está viendo por primera vez lo invito a que explore este canal con más de 160 videos que el objetivo es compartir con ustedes conocimiento para ser mejores bateristas pero la condición es leyendo música y bueno pues lo invito a que se suscriba al canal que le de manita arriba a los seguidores de Hueso Colorado les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima que estén ustedes muy bien hasta luego y nos vemos y nos vemos Gracias.